¡Fuerte, Caco! ¡Bien, bien, bien! ¡Cacal, dale, rápido! ¡Más rápido, dale! ¡Pueden dar esto ahí! ¡Puedo atrás, Caco! ¡Puedo atrás! ¡Puedo ahora! ¡Dale, Naube! ¡Fuerto! ¡Ganá! ¡Bien! ¡Cero, sí, ganá! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Fuerto! ¡Bien, bien! ¡Fuerto! ¡Bien, bien! ¡Eso es! ¡Bien, bien! ¡Dale, un segundo más! ¡Rápido, eh! ¡Dale! ¡Bueno, vuelvo, vuelvo! ¡A la vuelta, Caco! ¡A la vuelta! ¡Dispalizamos, Caco! ¡Vamos, Caco! ¡Dale! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Caco, el medio es tuyo! ¡Punto! ¡Caco! ¡No puede pasar por el medio! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Abrite! ¡Suscríbete! 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 ¡Ven, ven! ¡Marcá uno! ¡Suscríbete! 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 ¡Encargále tu cuatro! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No bajaste! ¡Bien. ¡Unoscríbete! Sí. ¡Bien! ¡Volia, vine! ¡Aplausos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 ¡A donde ganó! Sigo, sigo, sigo. 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 Sigo, sigo.